Contigo no se sabe, no se sabe dar No se sabe, no se sabe dar Otra vez tú de nuevo En contra de mi voluntad Empuja las alas Contigo no se sabe dar Contigo no se sabe dar Contigo no se sabe dar Voy a prender el cigarro Otra vez tú de nuevo En contra de mi voluntad Empuja las alas Contigo no se sabe dar Contigo no se sabe dar Otra vez tú de nuevo Contigo no se sabe dar Contigo no se sabe dar No se sabe dar